Ejercicio 9.30, determinar la fuerza en el miembro S Aquí tenemos que el área y la elasticidad es constante Entonces, para que puedas iniciar el programa, le das, editar, comprobar, ok, escape, ejecutar En la primera opción tienes las coordenadas, le das enter, aquí te indica el número de nudo En este caso voy a considerar que el nudo 1 es el A, el 2 es el B y así sucesivamente Nudo 1, coordenadas, 0, 0, nudo 2, 4, 0, nudo 3, 4, 3, nudo 4, 0, 3, nudo 5, 0, 6 Le das escape, en la siguiente opción tienes elementos, elemento, aquí te indica el número de elemento o número de barra, barra 1, de 1 a 2, barra 2, de 2 a 3, barra 3, de 3 a 4, barra barra 4, de 1 a 4, barra 5, de 1 a 3, barra 6, de 4 a 2, barra 7, de 3 a 5 Le das escape, apoyos, tenemos un apoyo móvil aquí en el primer nudo Aquí tienes que colocar el número de nudo Ahí está, ese es el tipo de apoyo, le das enter También tenemos apoyo en el nudo 4 También tenemos apoyo en el nudo 5, le das en escape, ahora cargas, te vas al nudo 2, en el eje X es 0, en el eje Y es menos 10 Área, en este caso 1, elasticidad también es 1, le das, destrucción de OK En este caso pide determinar la fuerza en el miembro S, para nosotros sería la barra número 7 Que sería este resultado de aquí También se ha comprobado con el otro programa para la calculadora HP50G Por los internos Ahí está, ese es el adorno, el elemento 7 También tienes aquí las reacciones También tienes los desplazamientos Todas las reacciones Tres 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 Gracias por ver el video.